Por sobrecarga laboral, tienen desde entrada en vigencia el nuevo Código de Proceso Penal muchísimo más trabajo y no dan abasto con la cantidad de casos. Como medida sindical decidieron no atender desde este lunes al público por un lapso de 30 días. Vamos a ver cómo llegan a esta situación y qué va a pasar este mes. ¿Qué quiere decir también que no atiendan al público, los fiscales? Exactamente, qué es lo que va a pasar este mes entonces, cuando uno realmente, claro, tiene dudas de qué puede hacer y qué no en este mes. Lo vamos a hablar con el Secretario General de la Asociación de Fiscales del Uruguay, William Rosa. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. William, antes que nada, recordar un poco, esto viene de 2017 con la entrada en vigencia del nuevo Código de Proceso Penal. Se sabía que iban a tener mucho más trabajo los fiscales. En ese momento no se tomaron en cuenta tener más fiscales. Este es un año electoral, no se puede hacer, quizás sí, el año pasado. ¿Qué fue lo que pasó que no se logró? Sí, desde la entrada en vigencia del nuevo CPP, este cambio paradigmático y tan deseado en nuestro país de esta reforma procesal, obviamente hubo un cambio en la forma de trabajar dentro del sistema judicial, del sistema procesal, y esto afectó directamente a lo que es la fiscalía, o sea, los fiscales pasamos a trabajar de una forma diferente a como lo hacíamos antes del primero de noviembre de 2017. Lo que entendemos es que hubo una imprevisión o una mala previsión de esa forma en que se iba a desarrollar el trabajo y lo que significó es una recarga del trabajo de los fiscales que ha redundado en que los compañeros tengan esta sobrecarga laboral. Bien, vamos a poner un ejemplo de las horas o los casos o de la forma en que trabajaban antes y ahora, ¿de qué hablamos en la práctica cuando hablamos de esa sobrecarga? Sí, lo que sucedía anteriormente es que la instrucción criminal, la instrucción de un caso penal, la llevaba adelante el juzgado. O sea, lo que hacían la fiscalía, o sea, lo que hacían los fiscales eran trasladarse hasta el juzgado y así se desarrollaba la instrucción, dentro del juzgado se daba toda esta dinámica. La parte esa, la instrucción, lo que antes se llamaba presumario y ahora se llama indagatoria preliminar, la indagatoria preliminar pasó directamente al marco de la fiscalía. Entonces, esa dinámica pasó a la fiscalía sin estar aceitado de la forma que estaba aceitado en el Poder Judicial, tal vez, y los fiscales lo que tuvieron que hacer, no solo esta instrucción, lo que es llevar adelante la indagatoria preliminar, sino que desarrollan día a día un sinfín de tareas que son tal vez de orden o de corte administrativo que también la llevan adelante los fiscales. Nosotros en esta etapa y como bien se... De 2017, ¿por qué no pudieron reorganizar eso? ¿O cuántos fiscales más necesitan? Claro. Nosotros, hay una condición que es un plano ideal, se podría decir, o esto que tiene que ver con la dotación de más recursos, sobre todo más fiscales, que nosotros sabemos que ese plano hoy en día nosotros no lo podemos reclamar porque tiene conexión con algo presupuestal que este año no va a poder ser. Entonces, lo que exigimos, lo que planteamos ante la fiscalía de corte es que se pensara una reorganización de lo que es el trabajo que llevan adelante los fiscales para que, de alguna manera, se vea la forma en que los fiscales tengan menos tareas a su cargo, o sea, se organice mejor para que las tareas que son de índole netamente administrativo las lleven adelante lo que son los funcionarios administrativos y que las tareas que son propiamente de instrucción las lleven adelante los funcionarios fiscales para organizar mejor eso. Hay algo que no entiendo. Estos reclamos no son nuevos. Inclusive, desde antes que comenzara a regir el código, hubo fiscales, inclusive muchos ya no están en la fiscalía, que anticipaban lo que iba a suceder. Pero además, ustedes, no es la primera movilización que hacen, se han reunido seguramente innumerable cantidad de veces con el fiscal de corte, pero además hasta con el presidente de la República. No pasó nada. ¿Cuál fue el resultado de esas reuniones? ¿No hubo algún plan de trabajo para no llegar a esto? Sí. Nosotros lo que hicimos es entablar esta mesa de bipartita, en la cual negociamos directamente con la fiscalía de corte. Allí nosotros hicimos una presentación en cuanto a reivindicaciones, una plataforma de reivindicaciones en la cual proponíamos o hacíamos pretensiones, que las pretensiones son las que yo estoy denunciando, son cuestiones que tienen que ver más en el plano que se le puede exigir a la fiscalía, en el plano de lo inmediato. No estamos teniendo pretensiones que tengan que ver con algo a largo plazo. Y ahí obtuvimos las respuestas que nosotros entendíamos que correspondían. O sea, que la fiscalía de corte nos presentara un plan o una proyección que en el corto plazo significara un alivio a esta sobrecarga laboral que nosotros estamos exponiendo. Bien. William, a partir de hoy, entonces, la primera medida es un mes en atención al público. ¿Qué implica esto? Sí, acá queremos hacer esta puntualización porque no es que lo que va a existir acá es una denegatoria de justicia o que los fiscales van a dejar de hacer el trabajo que llevan adelante día a día. Lo que sucede es que con la dinámica del nuevo código se planteó esta idea de unas fiscalías de puertas abiertas, o sea, en donde las personas pueden acudir a lo que es la fiscalía y reciben atención directa de los fiscales, o sea, en donde los fiscales, como corresponde, dan respuesta de lo que vienen haciendo, lo que nosotros, con cada caso, con cada denuncia que presentan, y lo que nosotros entendemos es que eso necesita una organización para que no sea que el fiscal está trabajando y de repente viene alguien a consultar por su caso y tiene que bajar el fiscal. Pensemos en el interior, porque acá en Montevideo se puede hacer con un sistema de agenda y otra organización. En el interior del país, la persona va a la fiscalía y el fiscal está ahí y le va a preguntar al fiscal por su caso. Entonces, eso también es otra de las cuestiones que llega a retrasar lo que es o llega a contribuir a esta sobrecarga. Lo que va a pasar en este mes es que los fiscales esa atención al público no la van a hacer. Obviamente que los fiscales van a atender a las personas que fueron asistadas por la fiscalía porque es en la dinámica de la instrucción de los casos. Evidentemente los fiscales van a atender a aquellas víctimas que sea necesario atenderlas porque obviamente este nuevo código lo que ha significado es que ha puesto a este nuevo actor procesal que son las víctimas en juego y eso entendemos como algo saludable. No se va a dejar de atender a aquellas víctimas que correspondan. Lo que va a pasar es eso, que esta atención al público, esta devolución que hacen los fiscales de cómo llevan adelante los casos, eso es lo que se va a suspender por el lapso de un mes. Bien, perfecto. Y además no va a haber más reuniones bipartitas sino que va a intervenir el Ministerio de Trabajo. Sí, ahí nosotros, como este ámbito que se da en una negociación entre dos, entendimos que no obtuvimos las respuestas que nosotros entendíamos que correspondían o las necesarias para destrabar un poco esta sobrecarga, lo vamos a pasar al Ministerio de Trabajo. Ya hubieron comunicaciones de parte del Ministerio de Trabajo con la asociación, al parecer la Fiscalía de Corte hizo un llamado al Ministerio de Trabajo, no lo hizo la asociación, nosotros estábamos preparando esa solicitud, pero al parecer la Fiscalía de Corte se comunicó con el Ministro de Trabajo para plantearle esta mesa tripartita. Nos citaron. La citación había sido para el día de hoy, para el día de hoy, lunes, nosotros entendimos, le pedimos al Ministerio de Trabajo que nos diera un plazo mayor porque obviamente la presentación ante un ámbito tripartito no es lo mismo que el ámbito de bipartita porque entra en juego otro actor y nosotros queremos preparar lo que son nuestras pretensiones de forma seria para que el nuevo actor pueda también comprender de qué se trata lo que la asociación de fiscales está reclamando. O sea, que la reunión sea para hoy es un tiempo muy exiguo y hace imposible que nosotros pudiéramos ir a esa reunión de forma preparada. Entonces pedimos la postergación, pero el ámbito de tripartita ya está dispuesto, inclusive con comunicaciones de parte del Ministerio de Trabajo con la asociación de fiscales. William Rosa, muchísimas gracias por este móvil. No, por favor, gracias a ustedes. Chau, chau, buena jornada. Y vamos a hablar de la última encuesta.